¡Basta! Luminiamo, bello. NONTI AUGURI MAMMA! PRONTO? PRONTO? MAGKI. UNO, DUE, TRE... CARAMY, QUESSA EQUELLO CHE TU SEI PER ME, UNO SPETTACOLO DELLA NATURA. BUON COMPLEANNO! Es el cumpleaños de la minuta, ¿lo sabes? ¡Más, sí, hace 60 años! ¡60! ¡No es posible! ¡Más se me importa venido! ¡Venísimo! ¡Patrizia, auguri! ¡No, no, no! ¡No se va así! ¡Patuzza! ¡Patuzza o Berda! ¿Cómo estás? ¡Patrizia, dos años y cuore! ¡No, no! ¡Patrizia o Patrizia! ¡Patrizia o Amini! ¡Auguri! ¡Auguri! ¡Brava a tutti! ¡Es el cumpleaños de Patrizia hoy! ¡Sí! ¡Chao mamá! ¡Guarda como me divierto! ¡Auguri! ¡Auguri! ¡Auguri Matti! ¡Auguri! ¡Auguri Aminta! ¡Auguri! ¡Felicitá! ¡Auguri Aminta del mio cuore! ¡Guarda como me divierten! ¡Auguri! A te Tanti auguri A te Tanti auguri A vida Tanti auguri A te Tanti auguri A te Tanti auguri A zia Patricia Tanti auguri A te Auguri Auguri vecchietta Tanti auguri A padrizia Minta Tanti auguri A te Auguri A te Ciao amico Tanti auguri A te ¡Yay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tantos auguri! ¡Tantos auguri a ti! ¡No se pasa con su cina! ¡Tantos auguri Patrizio! ¡Tantos auguri! Y tú, Ami, estás siempre aquí conmigo, aquí dentro, en mi lugar del corazón. ¡Cara Cognatina! Te hago tantos auguri de un cumpleaños y te espero de pasar los próximos 60 años felizmente, así como has pasado estos. ¡Chao! ¡Casta! ¡Y que honoro de ti la tuya brinda, la tuya forza de ser una mujer, la tuya dulceza, la tuya generosidad y tantas otras cosas. ¡Seis realmente una mujer especial! ¡Ti deseo bien! ¡Spero de vernos pronto! ¡Un abrazo grande! ¡Divertetevi! ¡Chao! ¡Tantos auguri a ti! ¡Tantos auguri a ti! ¡Mas por el momento, celebrati! ¡Y godi el día de tu cumpleaños! ¡Y te mando un abrazo muy fuerte aquí en Brasil! ¡Auguri! ¡I miei migliori auguri de cuore a mi inca! ¡Buen compleanno! ¡Un grande bacio! ¡Y ci vediamo a Roma en el próximo año! ¡Auguri vecchietta! ¡Augurone, amica mi! ¡Augurone, augurone! ¡Chao! ¡Auguri! 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 ¡Mua, mua, 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 mua! ¡Mua, mua, mua! ¡Un bacio grande! ¡Un abbraccio forte! ¡Auguri! 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 Non so da dove iniziare per farti un brindisi speciale ¡Auguri, Patrizia! Oggi potrebbe essere un giorno come tutti gli altri ma è un giorno speciale perché compriamo la persona più speciale a cui voglio tanto bene auguri ¡Auguri! 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 Però ti vogliamo un mondo di bene Via Tanti auguri oh tanti auguri ¡Auguri! 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 Ta 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 tanti auguri ¡Auguri ami! Per il tuo compleanno e non per Natale ma noi ci portiamo avanti per tutte e due Un grande bacio Sempre Ciao amica mia preziosa brilla sempre come la stella che sei sei stupenda il mondo è più bello perché ci sei tu ti voglio fare Anche per te eh grazie per tutto quello che ci regali con la tua gioia di vivere un bacione e tanti auguri Allora ¡Auguri! 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 Ti ami e ti porto sempre con me un bacio e un buon compleanno fatti festeggiare ciao ciao Tanti tanti auguri da me e Davide un bacio un bacio un bacio ti auguri sono stonata non fa niente tanti auguri Tanti auguri Patrizia Tanti auguri ¡Mua! ¡Gracias! ¡Siguro! ¡Ah, Infantino! ¡Soy 60, Infantino! ¡Qué casino! ¡Qué casino! ¡Pronto! ¡Pronto! ¡Vaya! ¡Io no credo nei miracoli Meglio che ti liberi Meglio che ti guardi Dentro Questa vita lascia i lividi Questa mette i brividi Certe volte più un combattimento C'è quel vuoto che non sai Que después no dices nunca que bruja en el vene Como si el mundo es contra ti y tú no sabes por qué Lo sé, me lo recuerdo bien Yo estoy aquí para escuchar un sueño, no hablaré Si no necesito, pero no habrá necesito, pero no habrá Porque así me siento junto a ti Viajando contra el vento, resolveré Quizás poco o niente, pero no habrá Y esto es lo importante, aqua será Que seguirá un momento junto a ti Viajando contra el vento Tanto el tiempo solo lo sa, cuando y como finirá La tuya sofferenza y el tuyo lamento C'è quel vuoto que no sabes, que después no dices que bruja en el vene Como si el mundo es contra ti y tú no sabes por qué Lo sé, me lo recuerdo bien Yo estoy aquí para escuchar un sueño, no hablaré Si no necesito, pero no habrá necesito, pero no habrá necesito, pero no habrá necesito, porque así me siento junto a ti Viajando contra el vento, resolveré Que seguirá un momento junto a ti Viajando contro vento Viajando contro vento Viajando contro vento Acqua sarò Che spegnerà un momento accanto a te Viajando contro vento